Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor Te damos el pan y el vino trabajados con amor Las espigas de los campos que cultiva el labrador Y la vid de los viñedos que trabaja el viñador Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor Te damos el pan y el vino trabajados con amor El trabajo de los días, la alegría y el dolor La sonrisa de los niños, la oración del pecador Te damos el pan y el vino trabajados con amor La prudencia de la vida vive el pobre en la ilusión El cariño de la madre, del anciano el corazón Te damos el pan y el vino trabajados con amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!